Sí, ayer 12.20 tomamos conocimiento de este lamentable suceso donde ha sido damnificada la empresa transportadora Cruz del Sur de que dos personas masculinas habrían ingresado con rostros cubiertos al local donde se encontraba un empleado y mediante amenazas e intimidación con un arma de fuego, aparentemente un revólver habrían logrado apoderarse de dinero que había en el momento y de algunas pertenencias del local, teléfonos y la billetera de este señor con documentación En principio estuvieron trabajando allí con el área de criminalística Sí, se trabajó con criminalística, se le tomó la denuncia posteriormente porque esta persona tuvo que ser asistida en el nosocomio a raíz de que había sido golpeado por uno de estos malvivientes con el arma, así que tuvo una intervención en el hospital y luego se le tomó la denuncia en la dependencia ¿Los sujetos habrían ingresado armados y con rostro cubierto? Sí, como le dije ¿En qué otras pistas se están trabajando hasta el momento o en qué línea se está trabajando en la investigación? Bueno, la investigación es reservada, pero sí se está trabajando ¿Hay algún otro dato que se haya podido aportar? ¿Algún vecino que haya podido aportar algún dato además de lo que ya se sabe? Se hizo la recorrida, se secuestró la billetera de este señor en una calle del barrio Cina de esta localidad y estamos haciendo distintas averiguaciones A veces no es muy sencillo, a veces la gente está bastante reticente a aportar datos porque no quiere que de involucra en una declaración que posteriormente la llaman de la fiscalía o del juzgado ratificar los dichos entonces a veces esas circunstancias a la prevención le hacen o sea, no favorecen la investigación pero de todos modos sí se ha hecho un relevamiento de datos de personas del personal del servicio externo de la unidad y también del servicio de brigada que tiene esta dependencia Si viene un fin de semana a largo ¿Qué medidas se van a adoptar en cuanto a reforzar la seguridad? ¿Puntos estratégicos? Sí, nosotros tenemos organizado un dispositivo en función de brindar la mayor cobertura de seguridad posible, ¿no es cierto? Y en esto de brindar la mayor cobertura de seguridad uno habla de los recursos con que cuenta la dependencia pero también quiero llamar a la colaboración esto de que la seguridad la hacemos entre todos en cierta parte tiene que ver con la colaboración de los vecinos en cuanto a personas raras, en actitud sospechosa que nos informen un llamado al 101 la policía tiene la obligación de acudir y verificar la situación por un lado, pero también por otro lado a invitar a los vecinos a que tomen recaudos personales en cuanto a bienes, objetos dejados en los autos cerrarlos, dejar las casas cuando salen de su domicilio con llave a veces hay costumbres que capaz que cuesta al ciudadano local adoptar como medida propia esa seguridad pero la realidad es que en toda la ciudad en todos los lugares sucede que hay personas que viven de lo ajeno hay personas que comercian y lucran con lo ajeno y hay personas que compran lo robado de otros también que es una realidad entonces lo que llamamos o el consejo es este adoptar también una de las medidas propias personales para evitar ser víctima de delitos de ocasión como se dice porque a veces hemos tenido algunos llamados de gente que bueno, le ingresaron a la casa la casa estaba sin llave había una persona me recuerdo puntualmente un caso que había una persona extraña durmiendo en una casa se había equivocado esta de sujeto no tenía otras intenciones por suerte pero la puerta estaba abierta sin llaves en horas de la madrugada así que esas cuestiones es conveniente que los vecinos tomen recaudos propios también y que cualquier persona que le parezca rara en actitud sospechosa que le golpean a la puerta con preguntas que no debe o que le resulta así de sorpresa que llamen y la policía tiene la obligación de ir y de chequear la situación y a lo mejor estamos estamos disoyendo un evento que puede ser delictual que le decir